De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol El amanecí en la carretera, con pensamiento de caramelo Me acompañaba por esta tierra, mi humilde casa de cascarón Siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre De los problemas de aquellos bichos, que se disputan con gran pasión Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol El amanecí en la carretera, con pensamiento de caramelo Muy despacito me voy moviendo, pero se viene en qué dirección Mi caracola me está esperando, un caracolito jugando Yo no me asunto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación Vivo la vida naturalmente, y siempre tengo presente Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación Hay unos bichos, para los cuales la construcción y la destrucción Son iguales Son iguales Son iguales Son iguales De madrugada, con el rocío brillando al sol Amanecí en la carretera, con pensamiento de caramelo Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días Buenas tardes, cuando lo estén mirando esto Buenas tardes, cuando lo estén mirando, con pensamientos de caracol lo más parecido a esta versión, los acordes que usa, que está buenísimo cómo los va desestructurando. Y bueno, es un tema complejo para tocar y cantar. Aún así no significa que no sea posible, pero bueno, es un tema que, como por ejemplo, quisiera despertar un día, son temas que son complejos, hay que elaborarlos mucho, tocarlos una a una y otra vez. Así que bueno, ahí está el desafío, ahí está la posibilidad de entrometerse en este mundo y de aprender nuevas cosas, nuevos recursos, siempre recalco eso. Y bueno, parece que este tema está especial para ese tipo de cosas. Así que bueno, ahí fui dividiendo un poco las partes del tema para ir encarándolas de a una, porque son muchas. Hay acordes por ahí que no estamos habituados a hacer, pero que significan que son lo mismo que otros acordes que sí hacemos. Sí, están hechos acá con otras formas, hay mucho juego, hay mucho juego en este tema rítmico, que ahora, bueno, justamente es el primer paso para encargar este tema, como otros, como he dicho siempre, es el ritmo, ¿no? Entonces, antes de meternos directamente en lo que sería la intro, vamos a meternos un poco con el ritmo, que siempre es... No, 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 no. Mejor este, así. Eso es el ritmo básico de toda la canción y es el que van a tener presente cuando hagan los cambios de los acordes. Ahora nos vamos a meter en ese viaje. Entonces, recuerden eso. Un poco más lento, un poco más rápido, pueden hacerlo, pero siempre ese ritmito, ¿bien? Fundamental, entonces. Ahora, me voy a meter un poco con la intro, ¿sí? ¿Qué hace en la intro? En la intro hace unos juegos muy lindos entre el bajo y las otras notas de la misma escala, que es la escala de sol en la que está el tema. Y lo que hace es esto. Primero, hace un sol, pero hace el sol solamente, digamos, con las cuerdas 6 y 5, sin hacer el sol completo, ¿sí? Esto. Es importante acá usar los dedos 2. No es un faq, es un 2. Un dedo 2, lo voy a poner así. Y un dedo 3. ¿Sí? Y dedo 2 para tocar la cuerda quinta y la nota así. Y dedo 3 para tocar el sol acá arriba. Entonces, eso es importante, porque siempre nosotros hacemos el sol así, ahora cambian los dedos. Una vez que tenemos esta posición, empieza a jugar. Y fíjense, primero les voy a mostrar la mano izquierda. Y ahora con mano a la derecha. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Primero juega tocando la cuerda 2 al aire y haciendo un ligado con el primer traste de la cuerda 2, que es un 2. Entonces. Fíjense cómo va a estar la mano derecha. Siempre va a estar el pulgar arriba, tocando los bajos, y siempre el bajo, en realidad, si queremos, no hacemos este, de hecho. Yo les dije que pongan estos dos dedos, si quieren no se pone, pero, qué sé yo, también es cómodo, no molesta. Así que si quieren lo dejan, porque el único bajo que vamos a usar es la cuerda 6, ¿sí? La nota sol. Entonces, como decía, fíjense, la mano derecha que va a hacer como siempre una pinza. Siempre. El pulgar en el bajo. Y acá. Y acá va a usar estos dos dedos. Y este también. O sea, va a jugar con estos tres dedos de la mano derecha. 2, 3 y 4. Entonces, miren lo primero. Va a empezar un dedo en cada cuerda, ¿bien? Un dedo en la cuerda 4, otro dedo en la cuerda 3, otro dedo en la cuerda 2. Cuando hablamos de la cuerda 4, la cuerda 2, ¿perdón? Es lo primero que va a hacer. Bien. Entonces, estamos terminando tocar, escuchamos tres sonidos acá. Pero tocamos dos veces esta cuerda. Escuchen bien. Como hago un ligado, la primera vez que toco hago un ligado. La primera vez que toco, ligo la cuerda al aire con el 1. Y la segunda vez que toco, la toco al aire. ¿Bien? Y las dos veces que toco, la cuerda 2, toco también la cuerda 6, el bajo. Miren. ¿Bien? ¿Bien? Dos veces se tocan. Y se tocan las dos cuerdas juntas, la sexta y la segunda. Y acá en la mano izquierda. Primero el ligado. Y segundo al aire. ¿Bien? Después la segunda parte. Acá también, lo mismo que antes, se toca dos veces, en este caso en conjunto. La cuerda 6 con la cuerda 3. Y como que no hay un ligado. Entonces, las dos veces son. Una vez apoyando aquí, en la nota La, que es en el traste 2. La cuerda 3. Con este mismo dedo. Y la otra al aire. Entonces, hasta ahora tenemos. ¿Bien? Vayan pasito a paso. Después lo van a agarrar y van a ver que no es tan difícil como parece. Sigue la intro, entonces. Primera parte de la intro. Ahora esa otra parte. ¿Qué hace acá? Bueno. Acá hace parecido lo que hace con el primer juego que hace con la cuerda 2. Porque también toca dos veces. Miren. Miren mi mano derecha. Yo solo toco dos veces la cuerda 6 y 4 a la vez. Pero en la mano izquierda estoy haciendo con el primer sonido un juego. Un ligado también. Desde la cuerda al aire. La cuarta. Re al mi del segundo traste. Re al mi del segundo traste. Entonces. Y acá toco igual. 6 y 4. 6 y 4. Y como sigue. Venimos. Y acá repito una más. Y acá repito una más. Repito una más. La cuerda 6 y la 4 apoyada acá en el mi. Y después lo termina con una nota sola al aire. Y con este dedo. Con el dedo del medio. Bien. Vamos hasta ahí. Lo hago bien lento. De vuelta. Práctiquense esa primer parte. Bueno. Acá me cambié un poco los dedos yo. Yo me había acostumbrado a hacerlo así. Pueden hacer directamente todo con este dedo. Los ligados. Bien. Puede resultar cómodo. Y si no. Meten este dedo. Como este no lo vamos a usar al final. Pueden meter ese dedo. Puede ser también. También puede ser. Fíjense como les queda mejor. Pero esa es la primera parte que tienen que aprenderse. Y acá. Cuando hacen esta. Esta sola al aire. La pueden acompañar del bajo. Del sexto. Con la sexta. O no. Bien. Después repite. De vuelta hasta ahí. Bien. Hace lo mismo solamente que al final. En vez de pasar en la primera parte hacia. Tocaba la sexta. Y la cuarta a la vez. Pero acá en la cuarta en el Mi. Y ahora va a pasar de la cuarta al aire. Del re. Del re al sol. Que es la tercera. Entonces. De vuelta. Lento. Bien. Ese último significa que es un re al aire. Y un sol al aire. Y en cuanto a los bajos. Casi siempre que toco acá. Toco bajo. Si quiero lo toco cada vez. Y cada vez que toco una de estas de abajo. Esto es todo como pinzas. Como les decía. En el pulgar. Va a ir en el bajo. Y mientras. En las otras cuerdas. Va a ir. Uno de estos tres dedos. Siempre actuando como una pinza. ¿Taca? Bien. Última vez. Lo toco todo. Presten atención. Ahora sobre todo a los bajos. ¿Bien? Si escuchan el bajo. Hace pum pum. Pum pum. Pum pum. Ahí me tengo que ir en el último. ¿Bien? Entonces el bajo es siempre pum pum. Pum pum. Bien. Esa es la primer parte de la intro. Grande. Ahora vamos a lo segundo. Cuando mete las otras cosas. Y hace esto. Después de que viene de acá. Pasa a ser de esta forma. Que esto es como si fuera un sol. Con bajo en sí. Pero le saca esta. Le saca el sol. Y lo hace mi. Entonces. Toca sexta, quinta. Toca sexta, quinta. Y después. Quinta, cuarta, tercera, segunda. Todo eso es. Todo eso es. ¿Bien? Corre toda la forma. Esta que hizo para allá. Un traste para lo más grave. Y toca otra vez. Cuarta, quinta, tercera, segunda. Y otra vez. Toda esa parte. ¿Bien? Y después. Acá un La menor siete. Otra vez tocando quinta, cuarta, tercera, segunda. Y acá sube. Va subiendo el arpegio. Y hace un ligado. ¿Bien? Sol. Con al aire. Con mi al aire. Observen la mano derecha también. ¿De vuelta la partecita? Eh, perdón. ¿Bien? Y vamos a la última parte de la intro. Pero después de hacer esto, cambia el acorde y lo hace más difícil. Bien. En realidad el acorde es este. Pero este se puede obviar, este dedo. Lo puedo mostrar así. ¿Bien? Bien, bien, bien el acorde ahí. Es el que subí como un... Es un si bemol disminuido. Que se le agrega acá una quinta. Un fa. Y por eso suena más brilloso. Pero este no se... Si se quiere, se saca este dedo. Entonces quedaría así. Bien. Bajo en la quinta. Bajo en la quinta. Y acá, tocando las cuerdas primera, segunda y tercera. Hacemos este jueguito levantando en la primera cuerda. En el primer traste con la cuerda al aire. Bien. Y después vuelve a la menor siete. Y tocamos quinta. Tercera, segunda, primera. Dos veces. Y esos tres golpes finales de la intro. En el acorde. Que es... Re siete. Pero con la cuarta suspendida. Cambia la tercera por la cuarta. Bien. Toco una vez esa parte de la intro. Y después entera. Y la intro entera. Presta la atención. Bien. Ahí, entonces... Denme un segundito, voy a anotar algo. Damos por terminada la intro. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que son las estrojas de las canciones. La verdad que es una intro larga, complicada. Pero es para ir tomándola con calma. Y ahora se va a ir acelerando un poco la explicación. Porque, bueno, una vez, ya les digo, cuando agarran el ritmito y tocan los acordes, van a ir viendo que no es tan tan difícil. Bueno, entonces ahora nos metemos directamente en lo que es la parte del canto. Entonces, comienza. Voy a ir haciendo por partes. La primera parte que explico es esta. Vamos con esa parte. Con pensamiento de caracol. Bien. ¿Qué hace aquí? Primero los acordes. Sol mayor. Si menor. Que está hecho así. Es lo mismo que hacer esto. Pero está hecho así. Después hace una bajada de do mayor, sol con bajo en si, y la siete. Después hace esto que es un mi menor, que tiene séptima y novena. Vuelve al si menor. Y otra vez esta bajada, pero en vez de caer al la siete, cae al la menor siete. Y por último, un re sostenido disminuido. Bien. Esos son los acordes. Están todos ahí en la fotito que yo les subo siempre. Y bueno. ¿Y qué es lo que hace, no? Vamos a ir analizando cómo toca la mano derecha. Ya tienen los acordes. Yo les había dicho que el ritmito era... Tómense unos 20 segundos para poder hacer el ritmo. Otra vez. Otra vez. Bien. Eso es fundamental que lo tengan. Y ahora entonces lo que va a hacer es dividir ese ritmo, como recién lo hicimos con dos manos, con las dos partes de la mano. Entre bajo y los dedos con los que arpegiamos. Entonces fíjense. De vuelta, ¿eh? Lento. Eso en cada acorde. Por ahora vamos a hacer así. Por lo menos los dos primeros acordes. Y miren ahora. Miren ahora. Bien. Así tanto en el sol como en el si menor. Acá importantísimo en este tema, que utiliza mucho esto y juega con los bajos, tocar siempre el bajo correcto. Cuando estoy tocando el sol, tocar en la sexta. Cuando estoy tocando el si menor, tocar en la quinta. Y ahora hace una bajadita. Y ahora hace una bajadita. Que lo que hace es dividir el primer tiempo en dos acordes. Como el tiempo era. Lo que hace ahora es. Este tiempo es dividir en dos acordes. Este tiempo es como. Practiquense despacio esto. Y después cae en el la-7 los enteros. ¿Sí? Hasta ahí. Practiquenlo bien por parte a este tema. Hasta sacar el ritmito. Después lo van a hacer automático. Y la otra parte de esta primer parte. Ya pasamos acá al mi menor. Que tiene séptima y novena. También se toca. Este se toca desde la sexta. Porque está el bajo ahí. ¿Bien? Entonces siempre el mismo método para tocar el ritmo. Y ahora lo que nos les dije. Es que estamos usando siempre el bajo. Dependiendo del acorde. El bajo va a ser en la sexta o en la quinta. Pero abajo estamos usando cuerdas 1, 2 y 3. ¿Sí? Otra vez. Una vez que llegamos ahí. Hicimos un tiempo en el mi. Un tiempo en el si. Ahora hacemos otra vez la bajada. Pero caemos. En un la menor 7. Y no en un la mayor 7. Entonces. Otra vez cortamos esto. Y después caemos en este re sostenido disminuido. Directamente. Todo para abajo. Con el dedo todo para abajo. Desde la cuarta se toca. ¿Bien? Miren otra vez la primera parte. Tóquenla un par de veces. Lo importante de esta primera cuestión. Es que saquen bien el ritmo. Y que practiquen estos. Si no les sale. Quédense en los dos primeros acordes. El tiempo que sea. Y que hagan. Lo primero que les tiene que salir. Es eso. Una vez que tienen eso. Avancen. Fíjense que el bajo yo estoy siempre. Donde cae la tónica. Y con los otros dedos estoy en la cuerda. Uno, dos y tres. A veces. Con la rapidez del tema. Uno puede llegar a tocar todo. Ese último. Y hago esto. Y no toco el último. Cuando no me da la canción. Cuando me da el ritmo. A veces da y a veces no. Importante que puedan ser perceptibles y oír eso. Pero lo primero que tienen que sacar. Bien lento. Es eso. Háganlo lentamente. Bueno. Después de que hace esto. Ya se va a otra parte de la guitarra. ¿Sí? Empieza a tocar los mismos acordes. O parecidos. Pero. En otra posición. Y por eso tiene otro sonido. Cuando termina esto. Y empieza aquí. En lo que es la letra. Que yo también se la voy a subir. Me acompañaba. Compañaba. Por esta tierra. Les voy a mostrar ahora la otra parte que viene. ¿Bien? Me paso mano. Esto. Acá el tiempo. Un segundo. Lo que viene ahora entonces. Es esto que les voy a tocar ahora. Vayan haciendo todo por parte. Me acompañaba. Me acompañaba por esta tierra. Mil de casa. De cascarón. Siempre en la hoja. Mas no me importa. Porque mi hoja es tu libre. Vamos hasta ahí. Cuando dice. Me acompañaba. Hace un pequeño arpejito. En vez de hacer. Que también lo pueden hacer. Hace. ¿Cuál es el acorde? Es el mismo que hicimos acá. Misma forma. Si menor. Pero en vez de empezarlo desde. La segunda. El segundo traste. Desde la quinta. Empezamos desde la séptima. El séptimo traste de la quinta cuerda. Entonces es un mi menor. Termina siendo igual. Un mi menor. Y hace. Una vez que tenemos el mismo menor acá. Seguimos jugando con primera, segunda y tercera aquí. Y después eso ya vuelve al ritmito. Entonces. Bien. Acá mete un acorde loco, lindo. Y que es el siguiente. Es un. Si con séptima. Y con onceava. Que es este mi. Que también este acorde. Lo pueden tocar así. Sin este mi. Sin esto. No, mejor no. Vuelvo para atrás. Vamos a hacer este acorde. Que está bueno. Ahí está. Este acorde. Entonces que les decía. Ahora sí. Tocamos cuarta, tercera, segunda. Y todo el ritmito. Entonces. Toda esa parte es. Bien. Después pasa a hacer esto. Esto es. Misma forma que hicimos recién acá en el séptimo. Que era un mi menor. Esto es un re menor. Hace un re menor. Y después pasa a hacer. Este acorde que viene. Que es un. Do max 7 con novena. Acá no hace el corte. No divide los acordes. Se queda un tiempo cada uno. Bien. Este pasa a este acorde directamente. Y lo que hace a veces. Cuando está en este acorde. Lo pueden hacer las veces que quieran. Es jugar con el bajo. Hacer como si fuera la división. Que hicimos antes de acordes. Pero entre bajos. Bien. Esto es. Este acorde. Y esta división de bajos. Se usa por ejemplo. En un tema de la Bersuit. Que se llama. Toco y me voy. Es el. Bueno. Esto es lo mismo. Es el mismo acorde. Y un juego parecido de bajos. Volviendo a este tema. Entonces. Toda esa partecita de vuelta. Y lenta. Bien. Ahí está. Y ahora vamos a completar esta frase. Que yo les había tocado antes. Con esto que vendría a ser. La pasada por ahí más difícil de la canción. Que hace esto. Después de que hace. Esos dos acordes que son más complicados. Que. A ver. Por acá tengo los nombres. Bien. Ahí está. Entonces. Los nombres de los acordes. Este primero que hace. Es lo mismo que si hiciera esto. Y en realidad. Es lo mismo que este que hizo antes. Que es un Dm7. Mismo acorde. Solo hecho de manera diferente. ¿Sí? Ficarse bien. Que la cejilla es completa. Porque el acorde que viene después de este. Es un G6. Este es el cambio que tiene que practicarse. Y vuelve a este. Y ahora lo que hace. Lo que me faltó en realidad. Para terminar la frase que no se lo mostré antes. Es esto. Esto es un Am7. Es igual a este. Pero hecho acá en el quinto. Fíjense que está ahí el acorde. Y termina siendo esto. Que es también un B7. Pero que tiene una quinta aumentada. Y el juego de melodía. En la música está. En que hace esto. Y después cae en el de abajo. ¿Sí? Y vuelve a repetir. Toda esa ronda. Que les acabo de mostrar. Pero solamente que al final. Al final de esta ronda. Cuando termina siendo. Que esto es cuando dice. Viven sufriendo. Y se queda acá. Bien. Y termina en este acorde. Que es un Re con séptima. Y novena bemol. Bien. Entonces. Les voy a tocar toda esa partecita. Que es la parte. Del medio. Digamos. ¿Sí? Antes de que vuelva de madrugada. De madrugada. Es importante que les presten atención a esta parte. Porque después lo que hace es repetir. Repetir. Ya estamos, digamos. Con la parte más importante del tema. Entonces toda esa parte es. Acá es importante. Porque pueden no hacer este. Y así es directamente esta forma. Que es un Si menor. Acuérdense de ese acorde. Esa partecita. Bueno. Hasta ahí vamos. Avanzando bastante. Pasamos, digamos. La parte más caótica. De alguna manera. Después. ¿Qué es lo que hace? Repite. La misma estrofa que. Canta al principio. De madrugada. De madrugada. Con el rocío. Brillando el sol. El amaneci en la cartera. Con pensamientos. De caramelo. Bien. Entonces repite la misma. Primera estrofa. Igual, igual, igual. Y ahora lo que hace es hacer. Dos estrofas más. Solo que cambié la letra. En vez de me acompañaba por esta tierra. Va muy despacito. Me voy moviendo. Y repite toda la misma melodía en la guitarra. Hasta acá. Hasta acá al final. Y siempre. Tengo presente. Bien. Y acá viene una de las últimas partes ya. De esta canción. Que es cuando dice netamente el estribillo. Lo que sería, ¿no? Caracolito. Hijo. Hijo. Mi. Acá. Acá. Pueden hacer este. Que es un la menor. ¿Sí? Que ya lo hicimos. Hijo. Mi vieja. ¿Qué es esto? Esto es un sol. Con novena. ¿Sí? Porque tiene este la. Entonces acá. Algo que no le había dicho. Que juega con. Las cuerdas cruzas son cuarta, tercera y segunda. Ahora hace esto también usando cuerdas tercera y segunda, fíjense ahí el G9 se llama el acorde Después se utiliza este acorde, el que más me sonó, el más parecido, que es un FA con séptima y sexta Bien, tocando solamente acá y acá Y sigue usando cuerdas 2, 3 y 4 Llega ahora al final de esta seguidilla de acordes y hace un Mi menor con séptima y novena que ya lo habíamos usado Entonces esos son los 4 acordes que hace Volve Vamos a ir hasta ahí Primera aclaración Cuando vuelve en esa segunda parte del estribillo A veces este acorde de La le saca esto y le da otro color Le agrega una novena, un Si Bien, le saca la segunda cuerda que tenía presionado acá, se lo saca Eso juega todo el tiempo, bueno, así que uno se lo puede poner, se lo puede sacar Y también otra cosa que se puede hacer es como hicimos acá en un momento tocar arpegio en vez de rasgueo Por ejemplo Y ahora la última parte de este estribillo Un poco un juego que él hace Vamos a intentar copiarlo lo más parecido Por lo menos para ver el recurso Y hace Y la destrucción Toca los armónicos acá de la séptima cuerda Por si no sabían, en la quinta En la séptima Y en el traste doce Están estos armónicos Estas como divisiones de la cuerda entera del sonido Otra que requiere es una explicación más larga Entonces lo que le hace es esto Y jugar ahí Prueben Poniendo el dedo encima Sin apretar mucho Y sin estar muy lejos Y toquen Toquenlo primero así que sí suena Es un juego Una decoración Entonces La destrucción Son iguales Y vuelve otra vez a hacer el la menor Bien, vamos al segundo juego que hace Después que hace Son iguales Hace este jueguito de cuerdas Séptimo traste octavo Los do en el diez Los do en el doce Y después Son iguales Y una bajada Entre el séptimo, sexto y quinto Esa partecita la toco de vuelta Entonces La de la construcción Y dos Para los cuales La construcción Y la destrucción Son iguales Son iguales Son iguales Bien Fíjense, escúchenlo Y fíjense los tiempos Está medio raro Exactamente Tampoco hace falta sacarlo Son iguales Ahora sí Se queda dos tiempos en este último la Y hace Que es Si la, si la Y termina en este mismo acorde Que era el re con séptima Y novena bemol Bien Toda esa parte Vuelvanla a mirar Y toquen todas las partes por separado Como les decía Ahora lo último que queda En verdad Es En principio Toda la parte del medio Donde toca el solo con el clarinete Que es lo que hace la guitarra Hace cosas muy similares Solamente que Fíjense Acá igual que la primera estrofa Todo esto con el clarinete de fondo Miren ahora Y vuelve O sea Se queda en el La menor Y en vez de pasar a este Hace todo en La menor Y vuelve a repetir esa ronda Mírenlo Y se van a dar cuenta Que no es difícil Lo hace todo otra vez Eso es lo único que cambia Respecto de las estrofas Y después lo que hace Es repetir Como si estuviera cantando Las dos estrofas Que van en el medio Todo con la guitarra Igual Exactamente igual Lo único que cambia Es que al final de todo Cuando terminábamos En esta corda En las partes de Por eso vivo sufriendo Y siempre tengo presente Lo que hace ahora Que no está cantando Hace esto Bien Ahí está el acorde Que vendría a ser Es este mismo acorde Que les decía Si séptima con novena bemol Pero Le pone un bajo acá arriba En el Sol sostenido Y toca Esta cuerda Que es un lazo tenido Un juego que hace ahí Y después de esto Vuelve otra vez De madrugada De madrugada Con el rocío Brillando el Sol Amanecí en la carretera Con pensamiento De caracol Y acá otro último cambio Cuando hace esta última estrofa Pensamiento De caracol Y termina con este acorde Que es con el que termina la intro Tengan en cuenta esos cambios Que es el Re Con séptima menor Re mayor con séptima menor Pero que tiene el sub cuatro Bien Y que es lo último que falta Es que repite esa intro La vuelta Hasta ahí igual Y ahora Cambia apenitas Como los tiempos Que hace Mirá Hago esa última cortecita Cada vez que hace eso Es un acorde diferente O sea Hasta ahí igual Que la intro inicial Y ahora Miren como hace Mirenlo un par de veces Y se van a dar cuenta Que hace ese pequeño cambio En los tiempos Bueno Ahí pasó el tema Bastante Complejo Como les decía Por momentos Un video largo este Pero bueno Váyanlo Aprendiendo Con tranquilidad Paso a paso Vayan preguntándome Que es lo que no entienden Si hay algo que cuesta Para mí Lo más complicado De este tema Es el rasguido Es el ritmo Quiero decir Más que el rasguido La manera de tocarlo Con la mano derecha De poder encajarle Engancharle ese Ese ritmo Con la división De la mano Una vez que tienen eso Como que lo van manejando Un poco más Y bueno Está bueno para aprender Expandir la biblioteca De acordes Que uno tiene Me parece bárbaro Este acorde Por ejemplo Yo no lo había hecho nunca En realidad Si lo había hecho así Pero no lo había pensado así Para pasarlo a otro Por ejemplo Entonces está bueno Son mecanismos Que nos va dando Este artista Y cualquier artista En cualquiera de sus obras Siempre tiene alguna cosa Que nos puede dar Para que lo tomemos Y crezcamos Y lo fusionemos Con nuestra esencia Así que ahí va Ahí pasó este tema Pensamiento de Caracol Espero que os sirva Y bueno Como siempre Les voy a dejar la letra Los acordes Y cualquier pregunta Me hacen Y pronto Muy pronto No sé cuándo Voy a subir Otra canción Que ya van a ver cuáles Abrazo grande Y ya van a ver Y ya van a ver